Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Esta joven tiene diagnostic gastroenteritis eosinofílica y comenzará un tratamiento este próximo jueves de esteroides. Eso es lo peor que puede hacer, esa es la peor decisión que puede tomar. El médico. No ella, porque en las manos de ella está aceptarlo o no aceptarlo. De hecho, está preocupada por eso me pregunto. El médico no la puede obligar a recibir los esteroides, nadie en el mundo la puede obligar a recibir los esteroides. Si ella decide que no, pero los efectos secundarios del esteroide son peores de la condición que ella tiene, porque la condición que ella tiene está causada por parásitos. Y eso con la tierra diatomasia y dos o tres tratamientos de parasitación de los que vienen, que son sencillos, que vienen de Pumpkin Seeds y de otras cosas más. Lo que tiene que eliminar es... Con eso lo resuelve. Lo que tiene que eliminar es el gluten, la leche de vaca, todos esos productos que nosotros hemos hablado aquí que pueden tener reacción y generar reacción alérgica, es lo que tiene que eliminar de la alimentación, porque esa gastritis geosinofílica viene a consecuencia del esfuerzo que está haciendo el cuerpo para contrarrestar o que produce como reacción a una intolerancia, una alergia o también parásito intestinal. O sea, todo eso que da pie al desarrollo de parásitos o desarrollo de reacciones de intolerancia o alergia es lo que produce la gastritis geosinofílica. La mayor parte de la medicina o alergia son parasitarias. O sea, son reacciones o alérgicas a la toxina del parásito o al parásito mismo, o sea, a ambas cosas, porque cuando el parásito empieza a emitir la toxina internamente, los efectos, por ejemplo, lo que se llaman los efectos secundarios de ese parásito al sistema, puede ser erupciones en la piel, piquiña en la piel, puede ser, puede venir como si fuera así mismo una excitación gástrica que puede tener hasta sangrado en determinados momentos, o sea, porque esos parásitos se pegan de la pared intestinal también y hacen sangrar el intestino. Siempre hay la posibilidad de que muerden el intestino internamente, de acólicos también, todo ese tipo de cosas. Pero hay también unos que son totalmente asintomáticos, porque sencillamente lo que está presentando el organismo es una infección parasitaria, todavía no han llegado a esos extremos. Y el asunto es que si no se trata la causa, entonces puede dar pie a una colitis ulcerativa, a un crondisys, cualquiera de esas otras enfermedades autoinmunes, porque eso es indicativo de que el cuerpo se está movilizando contra algo. ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es que está expuesto? ¿Qué está generando la inflamación? Realmente la intolerancia a algún tipo de alimentación también puede llevar a la fermentación. Esta fermentación puede estar creando esta condición, pero ¿por qué insistimos en que tienen que ser de parásitos? Es precisamente por los eucinófilos. Los eucinófilos es una métrica que se utiliza donde nos indica el nivel de parásitos que pueda tener una persona de una infección. Así que antes de tomar este tratamiento, analiza y piensa, ¿sería mejor darte una buena nutrición y una limpieza de parásitos, incluyendo la limpieza intestinal, antes de someterte a eso y ver si hay una posibilidad? Porque realmente vamos directo a los tratamientos médicos sin darnos la alternativa a la medicina natural. Entonces cuando el tratamiento médico no funciona es que buscamos la medicina natural. Entonces ya está llena de cortisona. Y el problema se agrava. Ya se agrava, ya ganó un montón de libras de peso. Un problema que tiene es que tiene el estómago. Inflamado. Como si estuviera en cinta. Lleno, lleno. Entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene, a reacción de eso, como reacción de eso, como consecuencia de eso. No solamente van a haber otras bacterias que van a dominar en el intestino, sino también cándida. No va a ser bien la digestión. Se inflama la membrana secretoria del intestino. Y entonces no va a poder estar correctamente los alimentos. De hecho, tengo una fuente aquí de información que dice, los alimentos que suelen eliminarse dentro de la gastritis eosinofílica, fíjate, consiste en el maní, la soya, la leche de vaca, los huevos, los frutos secos y el trigo. Fíjate, esos son los primeros que hay que eliminar. Repito, por si acaso está tomando nota, el maní, la soya, la leche de vaca, los huevos, el fruto seco y el trigo. Eso son, dice que muchas veces simplemente con eliminar esos productos de la dieta, cede la gastritis eosinofílica. Baja la actividad parasitaria al bajar también lo que le gusta al parásito comer. Dice, si se sigue, si se sigue la administración de Prenisona, dice, eso no se debe usar el resto de la vida. O sea que o tienes que eliminar lo que te causa el problema el resto de la vida o tener que utilizar un tratamiento que te va a traer consecuencias nefastas, hormonales, gastrointestinales. Y para controlar el hueso le dijeron que comiera con flake. Mira, ¿cuál es la razón que un médico le recete un tratamiento esteroidal a un paciente por una condición como esa? Que es alimentaria. Que es alimentaria, pues no tiene ninguna razón. Es un disparate. Es una falta, inclusive, es una falta de conocimiento, de estudio de parte del médico que sabe que puede encontrar miles de alternativas. Mira, eso está en internet, eso que acaba de leer. Esa solución que está en internet la puede encontrar el médico si la busca y no tiene que recurrir a ese tipo de... Lo que pasa es lo que más fácil es tomar esta pastilla y ya está. Pero eso es temporero. Es un alivio temporero que le va a traer consecuencias permanentes para toda la vida. Y cada vez que lo deje de tomar va a aparecer el mismo problema nuevamente. No, y le está bajando, los esteroides van a bajar el sistema inmunológico. O sea, que si tiene... Susceptible a infecciones. Y va a proliferar más la infección. Tiene un problema con los glóbulos blancos. Es que los glóbulos blancos son del sistema inmunológico, por lo tanto, está en batalla, está batallando. Pero esta condición ella la debe tener hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque para poder llegar a tener esta condición donde el médico está decidiendo tomar esta alternativa es porque lleva muchos años así. Y esas inflamaciones o flatulencias, muchas de ellas son ocasionadas por precisamente la intolerancia. Pero la intolerancia alimentaria mantenida con el tiempo va a desarrollar otras condiciones. Por eso es que tenemos que siempre estar pendientes de la causa, no tapar los síntomas. La peor es, lo peor que puede pasar es una cáncer o una enfermedad autónoma. Una leucemia. Cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir. Con esteroides tanto tiempo daña la médula ósea. Eventualmente tiene una leucemia, un tipo de alguna de las leucemias que pueden aparecer. De una cosa tan simple como sencillamente hacer una limpieza de parásitos y un cambio en la alimentación. O sea, llegar después a todo lo que se llega y lo que llega a la gente como consecuencia de ese tipo de tratamiento. Mira, ese tipo... Y después dicen de causa desconocida. Si lo fuéramos a ver desde el mismo punto de vista, desde el punto de vista que lo estoy viendo yo ahora, eso es una mala práctica médica. Se puede considerar, lo que pasa es que los médicos van en alzada al tribunal, van juntos y unos se defienden a los otros. ¿Quién va a poner un caso contra el médico por una mala práctica de esa naturaleza cuando es la práctica común y diaria de ellos hacerlo? Pero la peor mala práctica es la de no instruir al paciente acerca de las causas. Y aunque las consecuencias vienen como reacción de alguna reacción de intolerancia o alergia alimentaria, el sistema todavía se le hace difícil reconocer eso. O sea, yo no sé por qué se le hace tan difícil a los profesionales de la salud modificarle o sugerirle modificaciones en la alimentación a la gente. Y generalmente cuando le hacen una sugerencia de modificación es a comer lo más proteína o hacer cambios que son menos convenientes o contrarios a lo que necesita la persona. Es el miedo, es el miedo a lo desconocido porque acuérdate que los médicos, y lo ha dicho el doctor aquí sentado al lado mío muchas veces, el entrenamiento que le dan a los médicos no tiene nada que ver con la alimentación. Entonces ellos, los poquitos que saben, es como lo que tú oyes todos los días por ahí, por la radio, por la televisión, lo aprenden de otras cosas, pero no en la escuela de medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las condiciones, todas las condiciones que el ser humano sufre son consecuencias directas de la alimentación. Pero fíjate, ya hay pediatras, ya he tenido pacientes, ya he tenido pacientes niños, que el pediatra le quitó la leche de vaca, que le quitó el gluten del trigo, de los cereales. O sea que ya hay pediatras que se están dando cuenta del efecto directo. Porque esos son los de vanguardia, los que estudian, los que buscan alternativas más allá de los que estudiaron en la escuela de medicina, pero los que se quedaron con los que estudiaron en la escuela de medicina. Pues eso siguen, siguen ese patrón de práctica que es el uso y costumbre, y eventualmente lo que están haciendo es que en vez de estar ayudando a la gente, les están sembrando todo este tipo de drogas en su organismo, que les va a traer miles de problemas eventuales. El único problema es que fíjate, ya están reconociendo que no deben tomar leche de vaca, pero entonces el niño me lo traen, porque entonces le recomendaron Pediatra Schubert, que tiene siro de maíz transgénico, tiene caseína de leche y otros ingredientes que son tan malos como la leche que tomaba antes. Entonces el niño mejoró un poquitito, pero todavía no lograba recuperarse de la condición. O sea que estos anuncios que usted ve de que estos productos que le pueden sustituir una comida al niño y demás, lo que hacen es que satisfacen unas necesidades de glucosa con el siro de maíz y todas estas cosas, y entonces se vuelven inapetentes a la comida que de verdad necesitan. Mira, esta persona con esta gastritis o xenofílica, con solvitos de té de llantén durante el día, haciendo limpieza del colon, tomando enzimas digestivas, utilizando probiótico antes de acostarse y haciendo el ayuno sustentado, resuelve el problema de la gastritis o xenofílica. Y la parte de que está inflamado. Con eso mismo, con eso se le va. Es que la inflamación es producto de los gases que produce la fermentación de los alimentos. Estoy hablando de una persona que lleva más de, yo te puedo decir fácilmente, fácilmente, más de 10 años, más de 10 años con esa condición y nunca dan con lo que... Poniéndose las enemas, nada más. Con el ayuno, el llantén, el probiótico y las enzimas digestivas resuelve el problema. Y unas enemas, porque con la enema botan una cantidad enorme de esos parásitos, entonces disminuye la inflamación esa que tiene. La tierra. Y con la tierra automácea, o sea, ya con eso nada más, ya la persona se alivia y no tiene que someterse a un tratamiento esteroidal que es tan peligroso y tan dañino para el sistema. Que no comiera carnes rojas solamente pollo y pescado. ¿Perdón? Que no comiera carnes rojas, que comiera pollo y pescado. Es lo mismo, el parásito del pescado. Mire, hay un parásito por cada... Mire, los cerdos tienen un tipo de parásito. Pero para que usted vea cómo le dicen a las personas. De hecho, yo me quedé asustado. Cuando me dijo lo de los esteroides, yo dije, no lo explicaron, no lo explicaron. Mira, el parásito del cerdo, el cerdo produce dos o tres parásitos. El pescado produce otro tipo de parásito. El pollo produce otro tipo de parásito. El huevo produce otro tipo de parásito. O sea, toda la descomposición y la incapacidad para digerir cualquiera de estas proteínas de origen animal va a producir parásitos, bacterias, fermentación, putrefacción y por ende inflamación. Pero fíjate una cosa, le están diciendo que deje la carne. Sin embargo, olvidaron los lácteos, las harinas, los azúcares. Que son más dañinos que la misma carne. Que son más dañinos. Por eso, ¿qué usted está diciendo esto? Parte del desconocimiento de lo que es una nutrición sana. Sí, sí. Y le voy a decir si está seguro de que ve el programa esta noche. ¿No ve esta noche? Ah, no, no, yo creía que lo estaba viendo. No, en este momento lo va a ver por la noche. ¿Esta exposición fue para que lo... No, 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 porque ella lo ve por la noche. Pero no se lo puede perder. Para estar seguro de que... Y que no siga con la bolsita de Conflay para quitarse el hambre. Anda con la bolsita de Conflay. Eso le hace más daño. Vamos a ver. Es transgénico, imagínate. Es tu decisión. Voy a una pausa, amigos. Hemos finalizado la primera hora del programa de hoy. Lo bueno es que tenemos una hora completa que dará comienzo después de esta pequeña pausa. No se retiren.